Hola mi gente, escuchen esta vaina, Venezuela es líder indiscutible en reservas mundiales de crudo desaprovechadas por PDVSA pues todos los venezolanos y el mundo entero está claro de eso pues según diversos estudios actualmente quedan en el planeta entre 600 mil y 800 mil millones de barriles de petróleo por extraer lo que se supone que esta reserva no se agotaría hasta más allá del 2040 tal y como sugiere la organización de países exportadores de petróleo o sea, la OPE, Venezuela es el rey de reservas de petróleo aprobadas del mundo cantidades estimadas de petróleo que con una certeza razonable son recuperables en la actualidad tanto comercial como técnicamente, las reservas probadas de crudo del país venezolano asciende a los más de 300 mil millones de barriles, las más grandes del planeta la gran curiosidad es que el 90% de toda esa reserva se encuentra en un trozo de la tierra conocido como la faja petrolífera del Orinoco así es mi gente, la faja petrolífera del Orinoco el rincón de Venezuela con la mayor parte de reservas probadas de petróleo del mundo el cual es para los que no conocen el uso de petróleo es muy buscado para sus múltiples usos como el combustible que nos proporciona agua caliente, calefacción, electricidad y aunque se cuenta con combustibles alternativos como el biodiesel, gas natural o hidrógeno lo cierto es que su importancia es casi insustituible es increíble la maravilla de bendición que tiene nuestra patria Venezuela, la cual amo profundamente bueno mi gente, después de esto quiero que me dejen acá o acá sus críticas, opiniones y conclusiones no se les olvide compartir, comentar, suscribirse bendiciones y éxito vamos a ver vamos a ver